Buena, buena, buena querido tabernero, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo un pala de Libran, gente que está andando bárbaro, ahí arriba top leyenda, ideal contra los los mazos de mago, los mazos token, los mazos que usan hechizos, le gané a todo con esto muchacho, increíble, lleva una avanzada para esos mazos y ogromante fíjense, bibliotecario, caballero, la bestia, impuesto de la ciudad, que esta carta, uno de daño, malísima, qué sé yo bueno, es intercambiable, pero muchachos, hacemos combo hacemos combo con maestro Zamuro, imagínense o aún más con el tratado, dónde está el tratado tratado de justicia, esto, si está descontado, bárbaro lo hacemos por poco maná, y después esto una limpieza y una sanidad increíble muchachos, así que combo loco para barrer mesa, mano de Adal, tratado, abanderado no puede faltar, dos escórpidos para sacar hechizos que muchas veces nos dan consagración, una avanzada, Cariel, maestro tenemos también el ogromante, como dijimos, tratado uno solo, más que suficiente muchachos para hacer el combo con esto y barrer mesa como dijimos antes, después tenemos el alumno de voto, que también lo solemos bajar por dos, tres de maná, bastante barato Lady Lladen fundamental un tratado solo también que a veces se dificulta corromperlo buenísimo, porque si está corrupto ganamos vida, bueno, varian y tratado sobre esperanza fundamental para sanarnos, poner escudo de vino una locura y después volverlo a sacar con Lady Lladen así que bueno, el mulligan, siempre bibliotecario caballero de unción que más mano de Adal, yo no me la dejo nunca los tratados no me los dejo nunca y abanderado eso sería el mulligan y obviamente si es mago esto es para pensar dejarlo y esto para pensar dejarlo así que bueno, vamos a ver las partidas, muchachos bueno no podía faltar, ¿no? me la voy a dejar una me la dejo un quemadito lo malo de este mazo gente, lo malo de este mazo que te vienen las caras y ya perdiste contra un mazo un mazo tempo fuiste mirá vos por eso nunca me dejo esto, muchacha por eso no me dejo nunca esto porque no tenés esbirro y dónde te las guardás bueno todo muy caro fíjense este mazo es muy caro si no empieza con drop de 1, 2 y 3 nos quedamos ahí hasta turno 4 esto está bueno bajarlo con otra cosa para que bufee si no, no sirve para nada bueno ahí o no tiene nada o está desesperado no voy a gastar moneda esto esto tiene que venir de entrada muchachos próximo turno hago esto turno 4 hago esto aunque podría ser esto si no lo mata ¿qué les parece? hago esto si no lo mata y va bufeando todo 4 y después turno 4 ¿qué hago? estas dos ahí está que me vaya bufeando toda la mesa eso muchachos miren ustedes contra maguito pueden poner dos de esas y dos de las si hay mucho mago pueden poner neófita dos de esta y dos de la otra avanzada y al mago ¿saben qué? acá sí y también la que no puede ser objetivo de hechizo tú se esbirro si hay mucho mago armen así cualquier deck listo a casa ven ahora si quiere matar el 3-2 me bufea la torre ¿no? y si espectacular espectacular ya está ya está ganado esto para mí está ganado o tiene que salir con locura no sé ahí está ¿eh? no lo va a matar el garka no lo puede matar nunca porque se infla cada rato bueno vamos a bajar esbirro ¿puedo bajar esto? ¿esto o esto? vamos con este uh a ver ahora otro hechizo de estos me limpia la mesa ¿no? o se bufea primero qué lindo joderlo a mago lo que pasa es que ahora se la saca de encima va a bufear eso se birro que no es una gran cosa ah seguí gastando contemplen contemplen bueno a ver vamos con este sí hay que bajar los tratados todo todo le vino todo le vino todo le vino en la mano al garka toma ahí da una bronca me dan voy a terminar lanzándote el libro voy a terminar lanzándote el libro bueno vamos con otro de estos con esto y mirá que garka ladrona de varita roba le tengo que poner muchos esbirros y después tirarle convicción hay estos magitos la verdad que son súper molestos mago y brujo estaban insoportables brujo desapareció y mago tendrán que nerfear la carta épica con que nerfeen la carta épica que se hace infinita ya está ya es un más o más eso le da la posibilidad de que asco que dan por favor que asco que dan estos tipos por favor queremos seguir descontando esto para que y acá que saco otro tratado que puedo sacar otro de esto que la luz te dé la paz ah muy bien se lo voy a poner a ese por si ah no pero ahora saca la amiga he demostrado mi valía a ver garca vené para robar que asco que dan muchacho me dan mucho que asco a que este lo mago uy me parece que te vamos a ganar amigo esto lo guardamos para turno 10 no si viene a hablar bueno a ver quiero leer todo esto ya no hay nada mejor que una sesión de deja a los muertos en paz te es verdad es para si entete me saco esto muchachos lo presiono como loco toma maguito arreglate arreglate con tu congelar próximo turno tenemos letal y tenemos lady liadrin además a ver que haces con tu con tus robos asquerosos congelar y todo eso que tenés que asco que dan por favor ha llegado el día del juicio que asco que dan me dan mucho asquete lo más loco ay 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 que asco que dan no les digo que dan asco muchachos se roban todo el mazo ya gasto una congelar le queda otra dale morite maguito morite morite se te acaba el tiempo amigo tenés tanta suerte que congelás lo más grande como siempre ay ay dale dale que te morís dale que te morís dale que te morís dale que te morís dale campeón 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 seguid robando magos seguid seguid robando Quedate todo, papá Quedate todo Mirá lo que es esto Turno 1, moneda, esto, esto, esto Todo ¿Y es agro? ¿O es el buffo que traje al canal? Misión Bueno, con sanidad este le vamos a ganar ¿Uso moneda? Muy astuto Ahí tenés ¿Robamos? ¿Aca qué robamos? El de sanidad, muy lento Muy astuto Uy, miren quién vino Ideal para contra de esos masos Bueno, turno 3 ya tenemos algo Turno 4 Podemos usar este porque se va a descontar a 4 Espectacular Me llaman pero no voy a atender porque primero Están los taberneros Primero está el canal Vamos con... Este lo puede matar fácil Vamos con este Bueno, ya está ganado esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que ya Ya se ganó esto, ¿no? Turno 4 Turno 5 Muy astuto Bueno, se lo ponemos a este después ¿Qué les parece? Muy astuto Muy astuto Bueno, quería sanidad Tomá 1, 2, 3 de sanidad Muchachos Qué locura Qué locura Me vienen a vender alarmas Muchachos Alarma Si tengo al rey de rey Al señor de señores Que nos protege ¿Para qué quiero alarma? A ver qué onda esto Esto lo levanta la mano, obvio, ¿no? Así que no pienso atacar, muchachos No te voy a dar el gusto ¿Sabés lo que voy a hacer? Pasá por ahí arriba Si querés Bueno Seguí subando memesita Espectacular, muchachos Ojaldre, ¿eh? Ojaldre con este mazo Ya le ganamos a dos magos Que está repleto Esto va contra mago La... La torre va contra mago Ojaldre, ¿eh? ¿Y esto qué hacía? Dos arañas con venenoso Bueno Interesante Miren quién vino El amigo Esto No tiene corrupción, muchachos Que la luz Te dé la paz Bueno Eso lo va a levantar A la mano Turno 7 Nos sanamos Y ya ganamos A ver ¿A cuál se la pongo, muchachos? Esto me lo va a levantar Vamos con este ¿Y esto para qué lo quiere? Si tengo un montón de sanidad Que vamos a ganar con ese Que vamos a ganar con ese Papá Pegale, pegale Pegale, pegale Le ganamos con el arma Dos turnos más Le ganamos con el arma Uy, con lectora también Uy, basta con tu secreto ¡A la biblioteca! ¡A la biblioteca! ¡Arrepiéntete! 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 10-10 con escudo divino ¡Queme container! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Jueguen este mazo, muchachos! ¡Va bien, va bien! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¿Vienes por una lección? ¡Madre sabia! ¡Uh! Esto se me hace que es agro ¿Eh? ¡A grito, no? ¡Uh! ¡Venenoso! ¡A grito! ¿Tenemos arias para grito? Creo que no ¡Uh! Se nos va a complicar con a grito Encima agarró moneda Sí, sí, sí Te lo dije Se va a complicar el agrito Ahí baja la 2-4 Eso no Uy, eso está bueno No, amigo No me bajés eso No me des eso Carísimo No sé si lo sacaría del mazo Miren lo que voy a hacer Uy, mirá Tengo combo, muchachos Tenemos combo Tenemos combo, muchachos Tenemos combo No se preocupen Más combo todavía Más combo, muchachos Turno 5 esto Y luego esto O esto Bien, bien Bajá todo Bajá todo Lo que quieras Bien, bien Bien, bien Bien Muy bien Muy bien Combo, loco, muchachos Hay que pagar Eles impuestos Hay que pagar Los impuestos Me pasa que tienen Escudo divino Arrepiéntete Arrepiéntete Ay, no me lo bufíes Por favor Te lo pido Si no perdí Zafamos, muchachos Zafamos Que no lo bufía Miren esto Cómo nos vamos a llenar de vida Cómo nos vamos a llenar de vida Muchachos Puedo hacer todo Muchachos Puedo hacer todo Espectacular Muchachos Espectacular Lástima que no mato a ese Pero después tenemos esto Cómo mato eso Lo puedo matar ahora Con esto Ay, ay, ay Tenemos este Todavía Muchachos Turno 7 Esto no está corrupto Le vas a sacar todo Barato Dios No Bueno Igual tenemos esto Muchachos Increíble Increíble Cuidado porque A ver ¿Qué queremos matar? Arrepiéntete Tintín Tintín Mato todo eso Dali 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 Capio No descontamos nada Muchachos No descontamos para el hechizo Dali 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 Muchachos Jueguen este Mazo Y le gana Mago Le gana Alagro Le gana Todo esto A ver Que sale De acá No Vamos a hacer Así Pobres De los que se enfrenten Conmigo Por la alianza Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Esterto Recibe Dos Ojo Que se me quema Se me quema El tema Acá Ojo Que se me quema El tema Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Dale Capio Capio Dale Dale No No me ponga Mesa No 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 importa Tenemos a Muro Muchacho Tenemos a Muro Con 4 Tratado De 4 El más caro De la historia Super Nerfeado El tratado Dale Capio Suscriba Ase Canal Tiene La Campana De Comentario Muchacho Vamos Los Taberneros Faces Tiene Muro Tiene Tiene